Un mal nos acecha, amenaza nuestro reino, nuestra libertad, pero nosotros tenemos un arma para la que no están preparados. Mi rey, los europeos desean conquistarnos. No se detendrán hasta apoderarse de toda África. Debemos contraatacar por nuestro pueblo. Naniska, me pides que las lleve a la guerra. La guerra. Hay cosas que nos obligan a luchar. Estáis llamadas a uniros a la guardia del rey. Ningún reino en toda África comparte ese privilegio. Entrenad duro, luchad aún más duro. No le tememos a nadie. Y no le tememos al dolor. Os ofrezco una elección. Luchar o morir. Para ser una guerrera, debes tragarte las lágrimas. Somos la lanza de la victoria. Somos la espada de la libertad. Somos de Daomé. ¡Rauljada! Don't never take my power, my power, my power. Don't never take my power, my power. Potенная.